En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia tuvo lugar la instalación del Consejo Municipal de Paz. El asesor de paz y convivencia del municipio, Luis Edardo Velázquez, se ha referido a este hecho. Con el tema de la reactivación del Consejo Municipal de Paz, todos tenemos claro que lo que necesitamos es darle una dinámica para el funcionamiento del mismo, para que todas las organizaciones dentro del territorio del municipio de Barrancarmea y la región del Magdalena Medio, podamos realmente hacer un esfuerzo para esa búsqueda de la verdadera paz, para esa reconciliación y para esa convivencia que se requiere. Y por eso hoy se ha planteado aquí y consideramos que el Alto Comisionado de Paz, en su propósito desde el Gobierno Nacional, para que nosotros desde el territorio podamos realmente avanzar en esa construcción de paz que tanto anhelamos. Para el funcionario este Consejo es clave en la era del posconflicto que vive la nación, de allí que se busca mediante proyecto de acuerdo ampliar el número de sus miembros y los alcances de este organismo asesor del gobierno local en materia de paz. Aunque ya se han disminuido muchas acciones que antes organizaciones terroristas como las FARC en su momento hicieran, el caso de las pescas milagrosas, de los secuestros, de las acciones y ataques a poblaciones, hoy podemos decir que hay un balance muy positivo en eso, pero tampoco podemos dejar de lado la realidad de las amenazas a los líderes defensores de derechos humanos, a las líderes y lideresas en la región. No podemos dejar de lado, por ejemplo, el tema de la delincuencia que se ha generado a través de bandas que se han reorganizado de organizaciones delictivas que vienen operando en la región. Al acto de instalación del Consejo Municipal de Paz hizo presencia el Alto Comisionado Rodrigo Rivera. ¡Gracias!